El día de hoy te voy a enseñar a conectar tu dominio de GOGDaddy con tu tienda de Shopify en tan solo un minuto. Para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar en el panel de control de Shopify tal cual como lo veis en pantalla y también vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de GOGDaddy exactamente en donde tenemos nuestro dominio. En este caso mi dominio es willdroid.xyz. Para esto lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a venir al panel de control de Shopify. Una vez estando aquí vamos a dirigirnos a la parte inferior izquierda de la pantalla y le daremos al botón de configuración. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar y vamos a ingresar en el apartado de dominios. Una vez que nos encontremos aquí nos vamos a dirigir a nuestra cuenta de GOGDaddy exactamente en el inicio. Para situarnos aquí en el inicio simplemente presionamos el logo de GOGDaddy y aquí estamos. Una vez que estemos aquí simplemente vamos a bajar hasta la última opción que dice conecta tu dominio. Vamos a darle a la opción de conectar mi sitio y de manera automática nos va a llevar a ese apartado. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar la opción de Shopify. En este caso vamos a bajar, aquí tenemos tienda online Shopify, vamos a seleccionarla y aquí tenemos conectar dominio a Shopify. Vamos a darle al botón de conectar dominio y nos va a llevar a ese apartado. Aquí como podemos ver aparecen algunas instrucciones que debemos seguir para poder conectar el dominio. Pero básicamente nos dicen que nos vayamos a nuestro panel de control de Shopify, ingresemos en el apartado de dominio y una vez aquí le daremos a la opción de conectar dominio existente. Aquí vamos a pegar el link de nuestro dominio, en este caso willdroid.xyz y le daremos al botón de siguiente. Ahora le daremos a la opción de verificar conexión y eso sería todo. De esta manera ya estaríamos conectando nuestro dominio de GodDaddy con nuestra tienda de Shopify de manera automática. En tal caso que te aparezca esta opción de SSL pendiente es porque la conexión se demora aproximadamente entre 24 y 48 horas para que tu tienda de Shopify empiece a funcionar con el dominio que la acabas de conectar. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Si este pequeño y corto tutorial te ha servido, apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Sin más nada que decir, nos vemos en la próxima.